Virgencita de Suyapa Que fuiste callada en un camino En horas de una noche Por un hombre labrador Virgencita de Suyapa Cuida Honduras por favor Yo te pido patrona de Honduras Que defiendas a tus hijos De tanta maldad Violencia, epidemia, enfermedad Y desigualdad Madre celestial Intercede por nosotros Que estamos fuera de nuestra Honduras Ven con nosotros Virgencita de Suyapa Ven con nosotros Virgencita de Suyapa Madrecita celestial En este canto yo te pido Que envuelvas con tu manto santo A los jóvenes Que están metidos en tanta violencia Bendice los madres Bendice a las familias Cuida a los niños Que ya no se vengan A caminar por ese desierto Que sufren hambre y frío Tú también anduviste con tu hijo Jesús Por el desierto Virgencita llena de gracias Tenemos tu nombre grabado Virgencita de Suyapa Virgencita de Suyapa Virgencita de Suyapa Virgencita de Suyapa Margarita de Suyapa Nosotros que estamos fuera de nuestra Honduras, ven con nosotros virgencita de Suyapa, ven con nosotros virgencita de Suyapa.